Ale, ale, ale Francia, ale, 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 ale Ale, 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 Francia, ale, 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 ale Francia contra Croacia, se viene la final El mundo mira a Rusia, quien ganara el mundial Ale, 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 Francia, ale, 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 ale Es la fiesta del fútbol, Modric contra Griezmann, el VAR, penalti y el gol, y el baile del Fortnite, Perisic y Manzukic contra él van a perder, el crack de 19 que puso a todos a correr, el de Skiljan, el va a pegarle. Centro de Griezmann, Francia ganó la copa, Itana, Barbenal, Francia ganó la copa, de fuera del área, Griezmann, Mbappé y Bogba, campeón del mundial, Francia ganó la copa, Francia ganó la copa, Francia ganó la copa. Pequeño anuló a Messi, ese Ingo lo canté, a cabecear para Neyumtiti, me dan los goles para vencer, No perdió nunca Pavard y hace el mejor del mundial Pide perdón Antoine pero le gana a Uruguay Y a la belga de Hazard Centro de Griezmann, Francia ganó la copa Pitana Bar Penal, Francia ganó la copa De fuera del área, Griezmann en Pape y Pogba Campeón del mundial, Francia ganó la copa Ale, 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 ale Prancía, ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Perisuch y Forman Sukiech contra él van a perder El crack de 19 que puso a todos a correr Tienes Kylian, Mbappé, ale Centro de Griezmann, Francia ganó la copa Itana Barbenal, Francia ganó la copa De fuera del área, Griezmann, Mbappé y Pogba Campeón del Mundial, Francia ganó la copa Ale, Francia ganó la copa Ale, 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 Ale Dale like y suscríbete Ale, Ale, Ale Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale ganó la copa Ale, 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 Ale